Hola a todos, bienvenidos a un instante más dentro del área de la poesía. Quiero mostrarles de antemano y agradecerles el tiempo que se toman para dedicarle a mis poemas. Créanme, se lo agradezco infinitamente. Créanme, déjenme aquí. Este poemario lo hice cuando estaba estudiando después de salir del bachillerato. No hallaba la esencia de las cosas y un viejito me comentaba de cuán bello sería que hubiese un manual para decirle al hombre cómo enamorar a una mujer. Desde el punto cero, desde el punto cero de que tú no la conoces y todo. Entonces comencé a hacer un poemario y el poemario la idea fue que enmarcara eso. Poemario titulado La Ternura por su servidor Regino Cerritos. Ahí dice más o menos algunas cositas, todavía lo estoy puliendo y les agradezco que le presten atención. Este poemario tiene la base únicamente para dejar un manual, un legado para cómo conquistar ese amor. Y el primer poema dice de la siguiente manera, recibe esta flor, niña, y piensa que es mi lucha, porque te amo con todo el corazón. Guardala así, guardala, como prueba indeleble de mi solidaria voz. Que no puedo hacer algo por tu vida miserable, esa es de las más tontas mentiras, pero tengo mis poemas y mi voz y mi batalla. No puedo darte, no, no puedo darte, si un pan, una tortilla, yo que ando entre las rejas de las más caras de gracia. Yo puedo asegurarte, que ando igual que tú, mendigando con mi arte, la nueva sociedad. Con tu canto de alegría y mis rimas populares, construyamos el amar del mañana. Y en ese entonces tenía mucho el ruido de la religiosidad y siempre cerraba un poema con un amén. Ahora soy más filosófico, no me alejo del área espiritual, creo que Dios está en todo, en el arte, en los niños, en la música. Y se han roto muchos esquemas de la religiosidad que ya no están en concepto. Pero igual, el segundo poema dice a una princesa, entre paréntesis, una chica. Ah, mi vida misma, oh inefable niño, tan bella como una rosa, que divinos son tus ojos. Con la mirada al cielo pareces descubrir entre las nubes la pureza y la ternura del amor fraterno. Con los cabellos rizaditos luces una princesa, una doncella fugada de la fantasía, que a cada momento suspira por la dicha de tu dulce bondad. Con tus labios rizaditos como fresas maduritas, unos pétalos de miel, emanas cuanto aroma. Destellantes sus sabores alimentan la amistad. Yo, un poeta, quien canta notas de una diosa, con sus manos suaves y cariñosas. Ah, linda princesa, con alma de ruiseñora. Este poema lo hice pensando en eso. Cuando uno está al principio y que, por ejemplo, uno te ha pasado en un parque, en un baile, en una fiesta, en una reunión de familia, en la que la chica que te gusta está al otro extremo. Y tú te imaginas, tú construyes una idea y dices, ¿quién será? ¿Cómo será? ¿Qué le gusta? Y lo más importante, ¿cómo hago para agradarle? Y un día, medio loqueando por ahí, decidí, estaba comiendo en un palo de jocote y vi unos jocotes ricos, lindos, de esos sabrosos que se te hacen agua en la boca. Y por eso decidí escribir este poema titulándolo, Jocote Azucarón. Y dice de la siguiente manera, caridad son tus besos, ansiedad de tocarlos con los míos, ráfaga de fuego escoño, infierno es tu pasión del corazón, ñañara me daña el roce de los mismos, oculto el secreto que guarda en ellos. En mi pecho hay una orquesta que produce una sinfonía de palabras que evocan por tu presencia en mi vida, que resulta en música. Murda y sorda, una misión, perdón, es en vivo, y ando un poquito más de salud. Dice, fallido, fallida quiero enamorar, ya me equivoqué, pero bueno, vamos a comenzar. Morda y sorda, una misión fallida, quiero enamorarte y poderte sentir en la piel. Que tus quemadas de pasión lleguen hasta el corazón, es un veneno letal que produce desamor. Mi nena, ¿qué vas a hacer hoy que yo no voy a estar? ¿Hacia dónde irán tus sueños? Yo formo parte de ellos. Qué extraño es reír sin anhelos, vivir sin sueños que cumplir, embriagarme para no sentir, dame morfina para no sufrir, dame un beso de pura hiel, dame un gesto de amor infiel. En un mañana del soñar, será un simple realidad. Esa noche de tu volar, también te acompaña la soledad. Ando con gripa. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video para que no sea un poco tedioso, largo. Espero que les guste. Busquen mi poesía. Lo pueden encontrar como Regino Cerritos Poemario de Ternura. Busquenlo.blogspot y ojalá les agrade. También busquen mi página, por ejemplo, en mi página lo pueden encontrar. Esta es mi página, Regino Cerritos o RazerFenic en las redes sociales. Aquí está mi Vampage y ojalá les agrade. Bueno, cuídense y nunca dejen de soñar gente, porque el momento que dejes de soñar, deja de vivir. Chao, hasta la próxima.